Hace mucho tiempo existía el hombre Neandertal y después llegó su evolución el Homo Sapiens y esto es lo que seguro te contaron ¿verdad? Pero esto no es cierto, en Europa si aparece primero el Neandertal y después el Homo Sapiens pero en el Medio Oriente no, zonas como la actual Israel primero apareció el Homo Sapiens y solo 60.000 años después el Neandertal, pero ¿cómo? Resulta que el Neandertal no fue una evolución inferior al Homo Sapiens tampoco una pre-evolución Fue un hombre primitivo que compartió tierras con el Homo Sapiens Sus capacidades intelectuales eran similares Prueba de esto es que utilizaban las mismas herramientas Se sospecha que existieron comunidades mixtas pero lo que sí es seguro es que se llegaron a reproducir entre estas dos especies Tanto es así que parte de nuestro genoma actual está construido por ADN Neandertal Así que no olvides enviarle este video a tu amigo Neandertal